Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Este es nuestro episodio número 40. Feliz año nuevo para todos y esperamos que todos sus deseos y metas se cumplan. María Molina nos acompaña en este episodio. Hola a toda nuestra audiencia de Radio Carecen. Es un gusto acompañarte en este episodio, Selene. Mi nombre es María Molina y formo parte del equipo de Carecen como Outreach Coordinator. Gracias, María. Y para cumplir nuestras metas, un pilar muy importante es el buen manejo de nuestras finanzas. ¿Qué opinas tú, María? Especialmente para inmigrantes que desconocen el sistema y buscan recursos que les ayuden a establecerse en este país. Así es. Y por eso les tenemos preparada una entrevista con Jaime López Verduzco, cofundador de la banca Común. Común es una banca fundada por latinos para latinos. Y ellos creen en un futuro mejor, el trabajo duro y el sacrificio. Por eso están aquí para ayudarnos a tener más control de nuestro dinero, ganar más y gastar menos. ¿A quién no le gusta eso? Así es, Selene. Así que continuamos con la entrevista. Estamos aquí en Radio Carecen. Es un gusto para mí traerles un nuevo segmento. El día de hoy tenemos a Jaime López que nos compartirá sobre Común y sobre esta nueva iniciativa de la cual él es parte. Jaime, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre ti y sobre cómo llegaste a trabajar en Común? Claro, Diego. Muchas gracias primero por guardar ese espacio para nosotros en Radio Carecen. Aprecio mucho a Carecen y a todo el equipo por todo el trabajo que ustedes hacen en la comunidad. Pero primero quiero introducirme con el público de Radio Carecen. Yo soy Jaime López. Crecí y nací en el Valle de Río Grande, en una pequeña ciudad que se llama McAllen, Texas, en la frontera. De hecho, mucho de la gente, muchos de nuestros amigos que pasan por Carecen, llegaron a Estados Unidos por esa entrada de McAllen. Y es lo que me da mucho, mucho honor como inmigrante en Estados Unidos y como mexicano de primera generación aquí, porque sé que crecí en un área que recibió con brazos abiertos a nuestra gente y ahora están en todo Estados Unidos triunfando, echándole ganas. Y una de esas partes es Washington, D.C. Como te comento, nací en McAllen, me crecí ahí, fui a la Universidad de Stanford, en el área de San Francisco, Stanford University. Estudié Ingeniería Civil y Ambiental. Y desde que estaba ahí dije, esto no es para mí, creo que lo mío es el servicio público. Entonces, después de eso, me puse a trabajar en campañas políticas para congresistas hispanos. Y esa experiencia trabajando en campañas políticas alrededor de Estados Unidos, incluyendo el área de East Las Vegas, que es un área muy popular para los mexicanos. Fui a terminar a Washington, D.C., donde trabajé con organizaciones hispanas. Y de hecho, vine trabajando un año, más de un año, con la Oficina de Derechos Humanos para la Alcaldesa de Washington, D.C. Y creo que esa experiencia, la verdad, me hizo conocer mucho a la comunidad hispana en Washington, D.C. Básicamente, me abrieron los brazos como extranjero, ¿verdad? Porque yo no era de esa área. Y me permitieron entrar a la comunidad de ahí, que es la más diversa de todos Estados Unidos para latinos. Tenemos hermanos de Argentina, hermanos de Bolivia, hermanos de El Salvador. Y es algo que, la verdad, yo no tenía mucha sabiduría de eso, porque crecí en muchas áreas que eran puros mexicanos. Esa hermandad de latinas no se siente en Estados Unidos como se siente en Washington, D.C. Pero eso es un poquito sobre mí. Después de trabajar en la Oficina de Derechos Humanos con la alcaldesa y nuestra directora, Mónica Palacio, muy grande en la comunidad de latinos en Washington, D.C., vine trabajando con uno de mis compatriotas de la universidad. Mi CTO, mi jefe de tecnología, me contactó para abrir esta nueva empresa que se llama Común en 2021. Y básicamente, él tenía mucha experiencia abriendo tarjetas de crédito y tarjetas de débito para empresas en Estados Unidos y decidimos hacer esto para latinos. Para mí, fue una oportunidad perfecta para seguir ayudando a la comunidad hispana sin tener que hacerlo vía del gobierno. En vez de eso, lo hacemos con una empresa donde trabajamos mucho más rápido y somos más eficaz. Esa es mi perspectiva. Y así terminé en Común. Excelente. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de Común? ¿Qué hace diferente a Común? ¿Cuál es su visión? ¿Y qué es lo que las personas deberían de saber sobre esta nueva iniciativa? Claro. Común es una banca virtual para latinos en Estados Unidos. Y vamos a platicar un poquito de qué es una banca virtual. Una banca virtual es una aplicación móvil donde puedes abrir tu cuenta de banco de cheques y nosotros te damos una tarjeta Visa de débito. Y esa tarjeta Visa de débito no corre tu crédito. Es donde tú puedes almacenar tu dinero, tu cash, en nuestra red de cajeros. Puedes depositar, puedes retirar, puedes guardar tu dinero ahí seguramente. ¿Y por qué seguro? Porque nosotros tenemos aseguranza del FDIC, que es la institución de Estados Unidos que se encarga en asegurar tu dinero para que instituciones financieras no se lo vayan a robar. Tenemos aseguranza de hasta 250 mil dólares por cuenta. Entonces la gente puede guardar dinero ahí con toda la seguridad que quieran. Pueden retirarlo cuando quieran en los cajeros. Tenemos muchísimos cajeros en el área de Washington, D.C., Baltimore, todo DMV. Y lo diferente, abrir una cuenta con nosotros a comparación de instituciones grandes como Chase y Wells Fargo, es que con nosotros no cobramos ningún cargo mensual. No cobramos por usar nuestros cajeros. No cobramos por tener un balance pequeño o no tener balance en tu cuenta. No cobramos ningún cargo de mantenimiento. Y como puedes ver, hay muchos otros bancos grandes en Estados Unidos que por historia cobran mucho de cargos mensuales a cuentas que tienen bajo valor. Y históricamente los latinos hemos sido los más afectados por eso. Creo que los latinos en Estados Unidos pagamos alrededor de 14 dólares por mes en cargos de nuestras cuentas bancarias. Y eso es algo que nosotros queremos eliminar completamente. Ahora, mucha gente se puede preguntar cómo hacen dinero, ¿verdad? Es una pregunta muy válida y a nosotros nos encanta ser transparentes. Nosotros hacemos dinero cuando nuestros clientes usan nuestras tarjetas de débito con los comerciantes. Vamos a suponer que yo voy a Walmart o a Target y meto mi tarjeta común. A Walmart y a Target se le cobrará el 1%, pero a nuestros clientes absolutamente nada. Y ese 1% es algo que se le iba a cobrar a Walmart o a Target con cualquier otra tarjeta que tenga. Excelente, Jaime. Muy, muy interesante la iniciativa. Una pregunta. Tú sabes, nosotros trabajamos mucho aquí en Washington con la comunidad migrante. Muchas personas que nunca han tenido una cuenta de banco. Personas que a veces van recientemente llegando aquí a Estados Unidos. Y muchas veces para ellos es difícil abrir cuentas de banco, acceder realmente a servicios bancarios. ¿Cómo está trabajando común para hacer que las barreras para acceder a una cuenta bancaria sean más bajas? Claro, nosotros queremos eliminar cualquier muro que esté en nuestro frente en Estados Unidos para que los latinos puedan avanzar económicamente. Y eso lo estamos haciendo permitiendo cuentas de gente que no quiere aplicar o no puede aplicar con su seguro social. Si un cliente viene con nosotros y quiere aplicar con su pasaporte de El Salvador o su pasaporte de Colombia o de México, nosotros le abrimos una cuenta a ellos. Lo único que necesitan es cualquier comprobante de residencia para poder nosotros mandarles su tarjeta de débito. Entonces, ese comprobante de residencia puede ser tu seguro de agua, luz, internet, teléfono. Mucha gente que no lo tiene. Y si no lo tienen, podemos aceptar tu comprobante de renta o tu lease, tu trato de renta de alquiler para poder recomprobar tu residencia. Y ahí te mandamos tu tarjeta de débito y te cae entre 5 a 7 días. También te damos tu tarjeta virtual para que la uses cuando no tengas tu tarjeta física. Excelente. Entonces, solo para clarificar. Las personas con una identificación, especialmente pasaporte, pueden abrir una cuenta mientras puedan proveer prueba de residencia física. No residencia legal como una green card, sino residencia física, sea un bill de luz, bill de agua, una lease, mientras puedan demostrar que sí tienen un address, una residencia aquí en Estados Unidos. Es correcto. Si aplicas con tu pasaporte, que es vigente, si eres venezolano, aceptamos pasaportes que ya están expirados hasta 5 años. Lo único que necesitas es darnos una foto de cualquier comprobante de tu residencia. Puede ser un bill médico también, creo que no mencioné. Y hasta tu propia licencia de conducir. Sé que muchos estados alrededor de Estados Unidos nos dan a los latinos licencias sin tener que tener seguro social. Puedes usar eso. Creo que lo más accesible para mucha gente ha sido ese lease, para la gente que no está pagando mensualidades de teléfono o de agua o de luz. Jaime, ¿qué le puedes decir a la gente que a veces dice, sí, suena bonito, pero no estoy seguro? Tal vez sienten que poner su dinero en un banco a veces no se sienten tan cómodos. ¿Por qué es importante tener una cuenta bancaria en Estados Unidos? ¿Y por qué es importante, especialmente para la comunidad latina, el poder ir poco a poco construyendo esa seguridad financiera? Claro que sí, Diego. Creo que el área de Washington, D.C. lo puede entender más que el resto de Estados Unidos. No sé si te acuerdas, pero hace poquito en nuestra área, en nuestra comunidad, los inmigrantes y trabajadores de construcción sufrimos muchos ataques y robos de nuestro dinero en efectivo. Y no fue una ocasión que pasó una o dos veces. Fueron ocasiones muy, muy organizadas. Y nosotros no debemos de pasar por eso. Y simplemente tenemos que tener nuestro dinero asegurado en una cuenta bancaria. Sea o no sea común, punto. Pero donde tengas tu dinero, tienes que asegurarte de dos cosas. Que ese dinero esté seguro por el gobierno de Estados Unidos. Que cuenten con esa aseguranza del FDIC como lo cuenta común. Y dos, por tu conveniencia. Debes asegurarte que esa institución bancaria con la que estás trabajando te dé ayuda y soporte en español el lenguaje que tú puedes comunicarte para asegurarte de que no te lleguen a estafar o no haya ningún malentendido. Algo que no he mencionado es que el soporte y la ayuda de común es 100% en español. Tenemos líneas de teléfono donde nos puedes marcar, donde nos puedes mandar un mensaje de texto, donde nos puedes contactar cuando tú quieras. Y chance es que nosotros te vamos a responder y te vamos a regresar la llamada, te vamos a hablar para resolver tus dudas inmediatamente. No tienes que ser cliente para llamarnos y contestar nuestras preguntas. Entonces, Jaime, una pregunta. Para las personas que estén interesadas en aprender más sobre común o que quieran utilizar sus servicios, ¿a dónde pueden ir? Mira, nosotros siempre estamos disponibles para platicar con nuestra gente y responder todas sus dudas. No tienen que llamarnos si ya son clientes. Pueden llamarnos antes del proceso para hacernos cualquier pregunta. Y hay muchas formas de contactarnos, pero voy a mencionar. Primero pueden ir a www.comun.app. Es común.app, p de pato. Y abajo pueden visitar el chat donde nos pueden mandar un mensaje para nosotros responderles a todas sus preguntas. Sí, eso es si no quieren platicar con nosotros directamente. Bueno, ya hablamos de la página. También nos pueden mandar un correo electrónico a ayuda.comun.app. Es ayuda.comun.app. Nos pueden llamar por teléfono al número más 1-646-362-2224. Repito, nos pueden llamar por teléfono al 646-362-2224. Y por último, si les conviene o prefiere no platicar con nosotros por teléfono, nos quieren mandar un mensaje de texto, recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 888-48-COMUN. Eso es 888-48-COMUN. Entonces, viene siendo el 888-48-266-86. Excelente, Jaime. Excelente. Muchísimas gracias. Jaime, una de las cosas muy importantes sobre Comun es el hecho de que viene siendo una iniciativa que nace para la comunidad latina desde la comunidad latina. ¿Por qué no me hablas un poco más sobre cómo nace esta iniciativa y sobre el equipo que está detrás de Comun? Claro que sí, Diego. Un placer platicar sobre la anatomía del equipo de Comun. Es algo que me interesa mucho porque con mucho orgullo te puedo decir que somos la primer banca en Estados Unidos creada por latinos. Entonces, ¿qué significa eso? Nuestros cofundadores, Andrés Santos y Abiel Gutiérrez, son inmigrantes de México. Vienen de Monterrey, pequeña ciudad donde creció mi familia también, de hecho. Pero yo soy de la frontera. Soy de Macalá, en Texas. Yo fui el primer empleado de Comun. Esta iniciativa nace de la experiencia de mis cofundadores creando empresas financieras. Abiel, el jefe de tecnología, trabajaba previamente con una empresa de tarjetas de crédito llamada Brex, que hace tarjetas para negocios en Estados Unidos. Es una empresa muy grande. Abiel fue uno de los primeros empleados. Sabe crear productos financieros. Dijimos, ¿por qué no se los creamos a nuestra gente? Hay muchos bancos virtuales en Estados Unidos que le están dando estos beneficios de servicios gratuitos a toda la comunidad estadounidense. Pero si empiezas a anotar y abrir los ojos, ninguno está dando la mercadotecnia para los hispanos en español. Eso es una cosa. No se están anunciando para los hispanos. Aparte de que no se están anunciando para los hispanos, no están dando soporte ni ayuda en español, que es algo esencial para nuestra comunidad. Y una última cosa es que no están creando productos específicamente para las necesidades de nuestra gente. Entonces, por eso creo que es crítico tener la confianza de poder bancar con alguien que te conoce a ti, conoce tus raíces, como lo hace común. El equipo de común, aparte de los cofundadores y yo, está compuesto de muchísimos ingenieros del Salvador, de Panamá, refugiados y de Cuba. Tenemos un equipo extremadamente diverso que nos puede dar la perspectiva de las infinitas vistas de los latinos en Estados Unidos. Porque los latinos en Estados Unidos no solo somos los mexicanos, somos nuestros hermanos del resto de Latinoamérica. Y esas diferentes perspectivas necesitan estar en la mesa de decisiones para los productos financieros del latino. Claro que sí, Jaime. Totalmente de acuerdo. Quisiera también aprovechar la oportunidad para preguntarte. Tú has tenido la experiencia de ser estudiante de primera generación en Estados Unidos. Tenemos mucha gente que está poco a poco avanzando en sus estudios desde nuestra comunidad, que están siendo primera generación, que van a la universidad, que van al Community College, que se gradúan por primera vez de la high school. ¿Cuál es la invitación para que ellos también puedan acceder a servicios que quizás su familia antes no ha considerado o que no ha tenido la oportunidad de tener cuentas bancarias en Estados Unidos? ¿Cuál es la invitación para ellos? Claro que sí. Mira, ahora que estoy trabajando en esto, no me da pena decirlo porque yo entiendo ahora de primera mano el nivel de desinformación que hay en nuestra comunidad latina. Yo no tenía cuenta de débito ni de crédito cuando entré a la universidad. Y eso que fui a Stanford y pasé muchos exámenes con calificaciones altas para llegar ahí, pero en educación financiera la verdad no la tenía cuando yo iba a entrar a la universidad. Y para mí era cambiarme a moverme a otra esquina del país sin tener esa educación financiera. Es algo que me gustaría haber cambiado y haberlo hecho mejor. Creo que para mí es imperativo que los demás hispanos en Estados Unidos que estén pasando por el mismo proceso, no cometan los mismos errores que yo cometí. Yo empecé a construir mi crédito ya un poquito después de mi carrera en la universidad. Y es algo que pude haber hecho desde muy muy joven, pero la educación no estaba a mí en esas áreas. Y si no estaba en mí la educación financiera, no creo, o sea, la verdad no creo que nuestra comunidad se le esté dando esos recursos para poder prepararnos. Claro. ¿Hay algunas iniciativas que común esté siendo parte o tenga en mente para poder avanzar? ¿No solo los servicios de banca disponibles para la comunidad latina, pero también la educación financiera? Claro que sí. Mira, nosotros queremos ser el banco ideal y el banco más grande para latinos en Estados Unidos. Queremos tener la mayor parte de las cuentas de cheques abiertos en Estados Unidos. Pero aparte de eso, de ganarnos la confianza de la gente de eso, queremos proporcionar servicios que la gente nos pida. Como te comenté hace rato, nosotros queremos construir los servicios financieros directamente hechos para lo que nuestra comunidad necesite. Y eso significa agregar remesas. Eso significa agregar préstamos pequeños, agregar tarjetas de crédito a como la gente lo vaya pidiendo. Entonces, por eso para nosotros es muy necesario hablar con nuestros clientes a diario, por teléfono, por texto, para recibir esas opiniones. Aparte de eso, no solamente nos basamos en los productos financieros, como te he comentado, la desinformación en nuestra comunidad es muy grande para los productos financieros. Así que estaremos lanzando nuestros contenidos de educación financiera. Te voy a dar un ejemplo que tampoco me da pena. Yo cuando abrí mi primera cuenta de débito, mis tías y mi mamá me decían que los que me estaban cobrando, que me cobraban un dólar cada vez que lo usaba. Y eso es completamente falso. Así no trabajan las tarjetas y eso no lo vine aprendiendo hasta que trabajé con Común. Ese nivel, ese tipo de desinformación en nuestra comunidad es un cáncer. La verdad, necesitamos cambiar eso y necesitamos educar a nuestra gente para que las instituciones financieras ya no nos roben dinero y para poder tener nosotros nuestro dinero guardado seguramente. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio con Radio Carecen. Esperamos que esta sea una invitación para nuestra comunidad, para aprender más sobre los recursos financieros que existen y sobre cómo la comunidad puede empoderarse poco a poco en este proceso. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por tenerme e invitarme al espacio de Carecen Radio. Y muchas gracias a la gente que nos acompaña. Como les comenté, aquí estamos para responder cualquier pregunta. Y los saludo y los veo allá en las calles de DC. Muchas gracias, Jaime. Y continuamos con este episodio. Y como muchos de ustedes saben, Carecen cuenta con un departamento de consejería de vivienda. Este departamento también provee consejería financiera. Así es, Selene. Dora Beltrán, nuestra consejera de vivienda, nos tiene preparados unos tips para mejorar nuestras finanzas. Muchas gracias, Selene, por la invitación a Radio Carecen. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestras finanzas. Un tema muy importante que todos necesitamos saber. A la hora de administrar nuestras finanzas, es muy importante el uso de una herramienta muy importante, que es el presupuesto. El presupuesto es un inventario de nuestros ingresos, nuestras deudas y gastos. A la hora de hacerlo, es por lo menos bueno hacerlo una vez al mes o cada vez que recibamos nuestro cheque o nuestro salario. Cuando hacemos esa suma de todas esas cantidades, al final nos damos cuenta si estamos negativos. Y si salimos negativos, significa que tenemos que hacer algo, ajustes. Sé que buscamos muchas excusas para decir que el dinero no nos alcanza, pero se trata de ser disciplinados con nuestras finanzas. Si hay cosas innecesarias, podemos cortarlas y no hacer uso de ellas. Al final, es recomendable siempre hacer el uso de un presupuesto para poder administrar bien nuestras finanzas. También, hasta otra herramienta muy importante, lo cual es el reporte de crédito. Bueno, es recomendable, por lo menos, correr nuestro reporte de crédito una vez al año para saber si nuestras finanzas están saludables o hay algo que necesitamos corregir. Así es que, por favor, no nos olvidemos de sacar nuestro reporte de crédito una vez al año. Hay varias formas de cómo hacerlo. Y si usted no sabe cómo, venga con nosotros. Aquí en Carecen le podemos asistir. Así es que, o alguna pregunta que tengan, pues nosotros aquí le podemos ayudar. Ya sea cómo crear un presupuesto, ayudarle a analizarlo y también a correr su reporte de crédito y poder revisarlo. Otro punto muy importante que quería recalcar a la hora de crear un presupuesto es el siguiente. Se trata de poder incrementar el ingreso y reducir los gastos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos ese ajuste? Es porque queremos crear un fondo de emergencia, el cual nos va a ayudar en tiempos difíciles. Como podemos ver, pasamos el tiempo de la pandemia, nadie estaba preparado. Entonces, esto nos ayuda a nosotros que cuando vienen los tiempos difíciles, podamos tener una reserva y no poder tanto depender de otros. Entonces, eso es muy importante, crear un presupuesto de emergencia. Además, hay muchas, ¿verdad? Aparte de esa que acabo de mencionar, hay otras emergencias, como puede ser una enfermedad o puede ser que el carro se le dañó, problemas en el hogar. Entonces, siempre nosotros vamos a recorrer a ese fondo de emergencia. También es importante a la hora de revisar nuestras finanzas que tengamos mucho cuidado. Ahora sabemos que todo es electrónico, todo lo tenemos en las cuentas bancarias. Por lo general, la tenemos guardada, ¿verdad? La información en nuestros teléfonos. Entonces, hay algo que nos puede afectar y eso se llama robo de identidad. Si nosotros no tenemos cuidado con esas informaciones a la hora de utilizarlas, entonces puede ser que pasemos por ese problema de que nos puedan robar nuestra información. Tengamos mucho cuidado porque ya es un proceso, ¿verdad? Que va a durar mucho para poder arreglarlo. Entonces, cuando usemos nosotros nuestras herramientas para poder chequear nuestras informaciones, su cuenta bancaria, su correo electrónico, lo que sea, cualquier cuenta que sea, tenga mucho cuidado porque está pasando, siempre ha habido ese tipo de fraude y máximamente ahora, ¿verdad? Que la economía está mal, entonces los ladrones, los cibernéticos, pues es lo que ellos se encargan de robar la información a todos los consumidores, ¿verdad? Entonces, es importante a la hora de nuestra finanza, cuando la revisamos, pues tener mucho cuidado. Como vuelvo a decir, el ahorro es muy importante. Sé que por lo general, pues nosotros abrimos, ¿verdad? O son muy importantes dos cuentas, que es la de cheque y la de ahorro. Entonces, hay personas, pues, que no abren sus cuentas por temor o porque piensan que, pues, le van a robar su dinero, ¿verdad? En el banco, pero no es así. Estamos protegidos, tenemos una aseguranza de que si algo pasa con nuestro dinero en el banco, pues estamos protegidos. No hay ni necesidad de pagar por un seguro para nuestras cuentas, sino que el banco ofrece ese tipo de seguro. Si usted ve que en el banco donde va a depositar su dinero tiene las siglas FDIC, entonces significa que estamos protegidos por un seguro, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Es bueno tener nuestros ahorros protegidos. Yo sé que muchos prefieren, ¿verdad?, guardarlo en su casa, pero no es lo más correcto. Entonces, porque, pues, uno, ¿verdad?, desconfía de todo. Entonces, es mejor tenerlo asegurado en el banco. Y si también, vuelvo y repito, no sabe cómo hacerlo, venga con nosotros, le podemos decir cuál es el mejor banco, cuál es la mejor institución donde usted puede guardar su dinero, ¿verdad? Aquí le damos la consejería completa en cuestión de o en relación a lo que finanzas se refiere, a cómo administrarla. Y quiero dejarles saber que no necesita ganar mucho dinero para poder administrar bien su finanza, con un poquito que tenga. Si usted lo administra bien, usted va a poder pagar sus cuentas y es posible hasta va a poder ahorrar su poquito. Pero es cuestión de disciplina y de organizarse. Es lo más importante. Entonces, si hay trabajo, usted puede pagar su cuenta y puede ahorrar también. Pero tiene que saber administrar las finanzas, ¿verdad? Y si no lo sabe hacer, pues ya sabe. Aquí cuenta con nosotros. No sé si hay otra pregunta, ¿verdad? Pero de igual manera, pues, creo que hemos tocado lo que es un presupuesto, lo que es un reporte de crédito, cómo crear un fondo de emergencia, y de cuentas bancarias y también, pues, un poquito de sobre robo de identidad. Cuidemos todo, ¿verdad? Porque ya sabemos que nuestra familia depende, ¿verdad? De nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar nuestras finanzas, que estén bien protegidas. Y porque a la hora de la hora, pues, necesitamos nosotros estar bien saludablemente, ¿verdad? Porque se conoce, cuando tenemos una finanza saludable, las cosas marchan bien. Pero si no, ya sabemos que todo, pues, va a estar descontrolado y va a ser un caos. Así que muchas gracias, Selene. Espero les haya ayudado esta información. Y, bueno, es algo resumido, pero si usted viene a que carecen, pues, le damos la consejería. Gracias. Muchas gracias, Dora. Y una pregunta. ¿Cuál es lo mínimo que yo puedo ahorrar cada mes? Ah, bueno. Buena pregunta, Selene. Sería el 10% de su salario, de su pago, ¿verdad? Primero, pues, tiene que también pagar las cuentas. Por ejemplo, si vemos en un presupuesto, ¿qué es lo primero que hay que pagar? Es la vivienda. Y así va ordenadamente. Entonces, después que usted, ¿verdad? Ha hecho todo el, digamos, el resumen de sus pagos, que ha hecho la cuenta de sus pagos, tiene que guardar el 10% de su salario, ¿verdad? Entonces, sí, siempre se puede ahorrar. No ahorre lo que usted crea le va a sobrar, sino que póngase una meta. También tiene que ponerse metas. Entonces, si usted quiere ahorrar, digamos, a 300 dólares en, digamos, en seis meses, usted tiene que ponerse esa meta. No es solamente como decir, ah, yo voy a, también algo que sea creíble, algo que sea real. No va a decir, voy a guardar mil dólares en seis meses porque no va a ser posible. Depende, claro, lo que gane también. Pero no, es de ponerse metas y metas que sean realísticas. Entonces, esa sería una primera meta. Y más adelante, si ya va organizándose bien, entonces puede ponerse metas más grandes. Sería 600 dólares, digamos, en verdad, en otros seis meses. Va a pasar de 300 a 600. Es como usted quiera, digamos, ponerse esa meta. Pero eso sería. Y también algo más importante que quería decir. Creo que con eso termino. Los expertos dicen que es bueno tener por lo menos seis meses de sobrevivencia. ¿Qué significa con eso? Que si mis gastos mensuales son, un ejemplo, 2,000 dólares, ¿verdad? Es algo muy creíble, 2,000 dólares. Entonces, en seis meses, ¿cuánto sería? Serían 12,000, ¿verdad? Entonces, pero ellos dicen que lo menos, aunque no sean los seis meses, pero que sean tres. Entonces, tendríamos que tener 6,000 dólares ahorrados. Para poder sobrevivir en caso de que algo pase. Nos quedamos sin trabajo o cualquier otra emergencia. Nos enfermamos. Entonces, tenemos que tener guardado ahí esos 6,000 dólares. Lo más que podríamos tener. Pero bueno, ahora día, pues, algunos, pues, realmente, yo diría, según yo, aunque sean uno o dos meses. Pero según los expertos dicen tres, ¿no? Lo cual, pues, tiene sentido también. Bien, entonces, tratemos de que eso pase, que sea de verdad realístico, que sea un hecho. Porque a la hora de la hora, pues, no vamos a tener problemas. Gracias. Muchas gracias, Dora. Es información muy importante para nuestros clientes. Y ya saben, si necesitan ayuda creando un presupuesto, si necesitan ayuda obteniendo su reporte de crédito, por favor, comuníquense a la oficina de Carecen al número central al 202-328-9799. También estamos aceptando a personas sin cita. Pueden venir a la oficina de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y a continuación tenemos a María con las últimas noticias de salud. Adelante, María. En este episodio les vamos a hablar sobre el virus respiratorio sincitial. Te cuento, Selene, sobre este virus. El virus respiratorio sincitial es la causa más común de bronquiolitis, que es una inflamación de las pequeñas vías respiratorias del pulmón, y neumonía, que es una infección de los pulmones en niños menores de un año en Estados Unidos. Los síntomas de este virus son goteo nasal, falta de apetito, tos, estornudos, fiebres y resoplido. En los infantes, este virus puede no ser grave cuando empieza. Sin embargo, puede agravarse a los pocos días de la enfermedad. Los primeros síntomas de este virus en infantes son goteo nasal, falta de apetito, tos, que puede evolucionar a resoplidos. En los infantes, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad, disminución de la actividad y dificultades respiratorias. No siempre se produce fiebre con infecciones por este virus. Les cuento cómo podemos tratar este virus. Afortunadamente, la mayoría de los casos con el virus respiratorio sin sitial no requieren ningún tratamiento específico por parte de los médicos. No se utilizan antibióticos porque es un virus y los antibióticos solo son eficaces contra las bacterias. A veces se puede administrar medicamentos para ayudar a abrir las vías respiratorias y mejorar la respiración. ¿Existe alguna vacuna que nos pueda ayudar a protegernos contra este virus? Actualmente, no existe ninguna vacuna para prevenir esta infección del virus respiratorio sin sitial, pero hay múltiples vacunas en desarrollo. Para los niños con mayor riesgo de contraer este virus, existe un tratamiento preventivo con anticuerpos, conocido como SINAGIS, que se utiliza para ayudar a prevenir una grave enfermedad pulmonar causada por este virus en los niños. Si está preocupado por su riesgo de contraer este virus, consulte a su médico o proveedor de atención médica. Mari, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los padres que nos están escuchando para prevenir la infección? Ok. ¿Cómo protegerse a sí mismo y a sus seres queridos? Lávese las manos con frecuencia, mantenga las manos alejadas de la cara, evite el contacto estrecho con alguien que pueda tener este virus, cúbrase al toser y estornudar, limpie y desinfecte todas las superficies y quédese en casa si se siente mal, si está enfermo o si tiene algún síntoma. ¡Excelente, Mari! Y para finalizar este episodio, recuerden, gasta siempre una moneda menos de lo que ganes.